3, 2, 1 Hola a todos, el día de hoy voy a exponer un video acerca de como exportar de un variador PowerFlex en una red de DeviceNet Vamos a mostrarles desde el RCNetwork como ponernos en línea desde el RCLinks, buscando la IP de un LinkyDevice Y de ahí vamos a hacerle un upload con el RCNetwork a toda la red de DeviceNet Y a su vez vamos a exportar a un variador PowerFlex70 De ahí voy a hacer el upload para poder extraer los parámetros Y desde el RCNetwork ahí vamos a ver nosotros como ver todos los parámetros del PowerFlex Entonces vamos a verlo y aquí vamos a ver este video El RCLinks, vamos a asignarle la IP al LinkyDevice Abrimos, ahí vemos la IP Vamos a desglosar el LinkyDevice Y vemos ahí todos los dispositivos de red Vemos E3 Plus Y un PowerFlex, que es el nodo 24 En este caso vamos a cerrar lo que es el RCLinks y vamos a abrir el RCNetwork Lo minimizamos, el RCLinks como ven en la parte inferior Abrimos el RCNetwork, una vez que está abierto Vamos a abrirlo desde línea Seleccionamos el RCLinks, el LinkyDevice Y vamos a buscar lo que es el PowerFlex Aquí estamos haciendo un upload de toda la red de DivineNet Una vez que ya está aquí haciendo el upload, terminó Seleccionamos el PowerFlex 70, que es el nodo 24 de la red Le damos un upload y vamos a cargar todos los parámetros del PowerFlex 70 Una vez que haya terminado, vamos a darle clic ahí al variador Y vamos a abrir, doble clic ahí Le damos parámetros y como ven aquí, aquí está toda la lista de parámetros Entonces lo importante de esto es que aquí vemos en línea todos los parámetros Pero lo que vamos a ver en este instante es que vamos a exportar todos los parámetros A una hoja para poder imprimirlos A veces cuando estamos en campo no tenemos una laptop Pero a veces necesitamos los parámetros para poder verificar otros variadores Para ver si están configurados de la misma manera Y vamos a seleccionar aquí donde dice File Y luego damos que generar un reporte Se dejamos ese porque es el que vamos a darle OK Y ahí nos genera el reporte Nos lo genera en un Explorer Y ahí vamos a ver todos los parámetros cargados Aquí está cargando Ahí está Dice RC Network for Diviner Vemos ahí la dirección del nodo Que es el PowerFlex 70 Que es de 480 volts y de 3.4 su rango Y vamos a moverle con el ratón Y ahí vemos todos los parámetros que vimos anteriormente en el RC Network Ahí están impresos Ahora ya lo tenemos ahí Bueno, ahora vamos a exportarlos a una hoja Para poder imprimirlos Ahí lo tenemos en un Explorer A veces necesitamos el archivito Para poder compartirlo Entonces lo que vamos a hacer Es ahorita exportarlo Ahí están todos los parámetros Son una infinidad de parámetros que trae cargados Pero aquí vamos a ver todos Son 600 600 parámetros Del PowerFlex 70 Aquí vemos El parámetro 1 Parámetro 2 El de la corriente Que es el parámetro 3 Ahora sí Vamos a exportarlo Vamos a seleccionar Microsoft XP Documents Y ahí lo está exportando Vamos a abrir el archivito Ahorita que ya esté Ahí está Vamos a darle a guardar Vamos al escritorio Le vamos a poner un nombre Y le vamos a nombrar PowerFlex 70 Le damos a guardar Se guarda en el escritorio Vamos a minimizar También vamos a minimizar el RC Network Vamos a esperar tantito Con lo que se carga Ahí está Ya se minimizó Ahora aquí como vemos De nuestro lado izquierdo En la parte inferior Vamos a darle dos clics Y ahí está el archivo Y listo Ahí está Nuestro archivito Esto me lo pidió Un compañero en YouTube Cuando hice un video Del Drive Executive Pues quiero decirle Que aquí está este video Que me pidió Entonces Espero que le sirva Es la manera De poder exportar En una red De Diviner Los parámetros Y ahí Suscríbanse Y denle like A Juan Porras Automation Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video